Ya está dentro de los barrios de un serrano. Un doble drama vive en los familiares de personas que mueren de forma violenta en el municipio de Puerto Berrío, ya que desde el año pasado fue cerrada la morgue, lo que obliga a los familiares a trasladar el cuerpo de su ser querido a municipios como Cimitarra o Barranca Bermeja para realizar la autopsia. ¿Por qué sellaron la morgue? Porque no cumplía con las especificaciones técnicas que eran requeridas por la Secretaría Seccional de Salud y desde ese entonces no podemos acá en Puerto Berrío hacer necropsias. Esto sumado al agravante de que la población no cuenta con un médico legista, por lo que las personas que requieran una valoración por medicina legal deben realizar también el proceso de ir a otra ciudad. Que tengan que trasladarlos, por ejemplo, a otro municipio o a otra ciudad, porque en Puerto Berrío no hay morgue ni quien los organice. Terrible. Tienen de hacer el modo de tener la morgue aquí en Berrío, porque se muere una persona y que tienen que llevarla a donde hacerle la autopsia. Ante la urgencia del tema, la Administración de Puerto Berrío viene adelantando todas las acciones pertinentes para habilitar nuevamente este servicio. Esperar que del departamento también nos habiliten, siempre y cuando cumplamos con unos requerimientos y unas especificaciones técnicas. Estamos prestos a dar inicio a todas las acciones pertinentes y la próxima semana nuestra tarea va a ser dedicada completamente a este tema. Según se conoció, desde el año anterior se contrató la construcción de una nueva morgue por un valor de 80 millones de pesos. Sin embargo, y según manifestó el actual alcalde, los trabajos se encuentran estancados sin conocerse aún los motivos.